La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 Amor si sabes quererme En la pasión y decirme A tus pies quiero rendirme Con el más grato placer La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 Y el tiempo para saber Que te adoro y te venero Que mi querer es sincero Y que te adoro en verdades Con toda sinceridad Tu eres linda Yo te quiero La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 pam pam La 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 Arriba Manita de oro Manita de oro Gosa, gosa, patita, no digas Ahora vamos a llorar, ahora vamos a llorar Cantaré con todo esmero mi designar para ti, desde que te conocí, eres mi negra que quiero. La, 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 pam, pam, la, 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 la